Hola, 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 ¿qué tal? Te saluda El Baguna y bienvenido, bienvenido a un día más de actividades de este Mundial Rusia 2018. Ganó México y eso me tiene muy feliz y te había dicho que si comprabas un producto mío y si México ganaba te podías llevar dos productos. Algunos aprovecharon esa oportunidad, otros la desaprovecharon, pero no te preocupes, viene otra oportunidad muy buena. Y la oportunidad es que va a jugar Inglaterra contra Túnez. Si Inglaterra gana, que es algo muy probable, te vas a, en la compra de un producto, uno de mis 14 productos que están aquí debajo de este video, te llevas dos productos completamente gratis. Si Inglaterra empata con Túnez, aún así te llevas un producto gratis y si Inglaterra pierde no te llevas nada. ¿Cuál es el producto que te recomiendo? Te recomiendo ingresos con Hotmart. ¿Qué es Hotmart y qué es ingresos con Hotmart? Hotmart es una plataforma de afiliados donde tú puedes crear un producto digital, subirlo a Hotmart y tener ahí una carta de ventas, tener un área de miembros dentro de Hotmart, tener incluso afiliados. Hotmart te permite tener afiliados. Publicar un producto es completamente gratis y tener afiliados que promuevan tu producto. Entonces, ¿qué es lo que te voy a enseñar a ingresos con Hotmart? Lo primero, obviamente, que te voy a enseñar es a crear tu producto digital. Producto digital. El primer módulo es Crea tu producto digital. ¿Qué vamos a vender en Hotmart si no tenemos un producto digital? Aunque tú puedes ser afiliado, pero estamos hablando aquí de productor. Entonces, primero te voy a enseñar a crear un producto digital. Como segundo paso, te voy a enseñar a subirlo a la plataforma de Hotmart, a configurarlo para que esté en Hotmart y que esté también, bueno, configurarlo y área de miembros. Que tú puedas subir tu producto y tener un área de miembros profesional que es algo que te da Hotmart. Es una maravilla. Hotmart te va a permitir subir un producto digital, tener un procesador de pagos, crear además un área de miembros. Lo siguiente que te voy a enseñar es cómo crear una carta de ventas también valiéndose de Hotmart. Aquí no necesitamos sitios web, no necesitamos nada. Todo lo hacemos por medio de Hotmart. Así que te voy a enseñar a crear una video carta de ventas utilizando las herramientas que utiliza Hotmart. Te voy a enseñar también a tener, a hacer un lanzamiento por medio de unas páginas que te permite hacer Hotmart de áreas de checkout. Cómo poner esos famosos tres videos para que tú puedas hacer un lanzamiento valiéndose de la tecnología que tiene Hotmart. ¿Y qué más? ¿Qué más te voy a enseñar? Te voy a enseñar también cómo promover productos como afiliado. Te voy a enseñar cómo tú puedes encontrar productos en el mercado de Hotmart y cómo promoverlos con éxito como afiliado. Todo eso vamos a estar viendo en Ingresos con Hotmart. No necesitas sitios web, no necesitas dominios, no necesitas absolutamente nada. Ay, y también se me olvidaba. Te voy a enseñar cómo tener suscriptores, suscriptores sin autorrespondedor. Cómo apalancándonos de herramientas gratuitas vas a poder llevar a las personas a una lista de suscripción. Después enviarles mensajes y hacer que te compren tus productos en Hotmart. Todo eso, todo eso vas a poder montar un negocio en internet gracias a Hotmart por cero dólares. Cero punto cero dólares. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienes que invertir 10 dólares en un dominio, ni siquiera tienes que invertir en una plantilla profesional para hacer sitios web, en hosting, en autorrespondedores, en nada. Te voy a enseñar si existe, si existe el hacer negocio sin inversión. Existe ahora gracias a Hotmart y es lo que te enseño aquí. Cómo sin invertir absolutamente nada puedas tener no solo un producto, puedas también promover productos de otros, pero puedas hacer un lanzamiento, puedas tener una videocarta de ventas, puedes tener un sitio web profesional, puedes tener incluso suscriptores, puedes tener incluso afiliados y área de miembros por la inversión de cero dólares. ¿Cuánto vale ingresos con Hotmart? Vale 97 dólares, pero acuérdate que todos mis productos están hoy rebajados y te vas a poder llevar ingresos con Hotmart por 27 dólares. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Comprar ingresos con Hotmart, si no te gustan ingresos con Hotmart, compra otro producto, el que tú quieras, espera el resultado de Túnez contra Inglaterra. Si Inglaterra gana, me pides otros dos productos más, si Inglaterra empata, me pides un producto más y si Inglaterra pierde, pues no hay nada, no hay nada, pero te llevaste un gran producto, ya sea ingresos con Hotmart o cualquiera de los otros productos que se encuentran aquí debajo de este video. Entonces, sí existe el hacer negocios por internet sin inversión. Con esta plataforma te llevo paso a paso y de la mano sobre cómo lo puedes hacer. La pregunta es si quieres, si quieres hacer todos los negocios que quieras, ilimitados, puedes subir 100 productos a Hotmart, puedes hacer lanzamientos para todos tus productos, puedes hacer suscriptores, áreas de miembro, cartas de venta, todos. La pregunta es si lo quieres hacer por un pago único de por vida de sólo 27 dólares. Esto es el Santo Grial, la pregunta es si quieres, si quieres abrirlo, abrir ese Santo Grial. Pues ahí lo tienes, compra ingresos con Hotmart o compra alguno de los otros productos, espera el resultado final y me pides más productos, seguramente así va a ser y va a ser un placer ayudarte, entrenarte a que logres resultados con Hotmart o con cualquier otro de los sistemas que tengo debajo de este video. Mi nombre es Sergio Laguna y todo lo mejor. Chau, chau.